Entonces vio otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. En este estudio es, bueno, a mí me encanta, se los digo de antemano. Muchas personas le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero a mí me encanta, y hoy vamos a estudiar un poco de eso. Hoy me acompañan unos cuantos amigos, pero quiero que ellos se introduzcan, que los conozcan, de dónde son, cómo se llaman, qué les gusta. Empezamos contigo. Mi nombre es Helen Berenice Díaz Cabrera, estudio arquitectura, vengo de Tabasco, y pues me gusta mucho jugar voleibol, y estoy muy feliz de acompañarlos aquí. Ok, gracias. Mi nombre es Eber Monroy, originario de Tuluca, Estado de México, sin embargo, vengo de Tabasco también. Ok. Estudio de Teología, tercer año, sexto semestre, y es un gusto estar aquí estudiando la Palabra de Dios con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Aileen Canché, estudio odontología, y vengo a la ciudad de Mérida, Yucatán. Muy bien, y yo soy Moisés Adonia. ¿Qué les parece si antes de iniciar este estudio tenemos una oración? Helen, ¿puedes orar, por favor? Claro que sí. Inclinamos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estés en los cielos, santifico de San Domingo, te quiero agradecer por este día más de vida que nos das. Gracias porque siempre eres tan bueno con nosotros, y a pesar de que nosotros no vemos, tú nos cuidas de muchos peligros. Te pido que, por favor, nos bendigas en este estudio de tu palabra, que, por favor, tú nos ayudes a que los demás puedan conocer de tu amor, y solo seamos un instrumento para compartir la Palabra de Dios. Te pido que nos bendigas, y por favor, cuida a todas las personas que están viendo este programa, igual que sea de gran impacto para su vida, y que puedan conocer más de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Saben, veo que todos andan con un uniforme. Cuéntenme un poco de eso. ¿Qué es? ¿A qué se dedican? Cuéntenme, por favor. Bueno, este uniforme que ves aquí es el de Guías Mayores. Guías Mayores es un club en el cual permiten a niños de 16 años en adelante prepararse para formar líderes y desarrollar sus habilidades, ya sea mental, espiritual o física, para el servicio de la iglesia y el servicio de Dios. Muy bien, muy bien. Saben, yo me acuerdo, yo creo que también tienen aventureros y conquistadores. Yo me acuerdo que de niño mi mamá me puso a memorizar, me imagino que ustedes también tenían que memorizar muchas cosas de la Biblia. Uno de los pasajes que me pusieron a mí a memorizar lo encontramos en Apocalipsis 14. Y me imagino que saben qué es eso, ¿no? Ahí encontramos el mensaje a los tres ángeles. ¿Saben un poco de este mensaje? ¿Conocieron un poco? ¿Escucharon un poco? Cuéntenme. Bueno, el mensaje a los tres ángeles, como también lo retoma en la lección que vamos a estudiar en esta ocasión, es un mensaje que se va dando a través de los tiempos, a través de los años. Es el mensaje final que nosotros debemos hacer caso para recibir a Cristo Jesús cuando venga. Muy bien. Entonces, el mensaje de los tres ángeles, cada ángel trae un mensaje. En Apocalipsis 14, el primer ángel, ¿qué nos dice? Dice el primer ángel, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Leí en Apocalipsis 14, versículo 7. Ese es el mensaje del primer ángel. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel lo encontramos en el verso 8 y hay una advertencia que nos dice ahí. Y la advertencia que nos da es contra Babilonia, un poder político, pero también religioso, que se ha formado para engañar al mundo. Y el verso 8 nos dice, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiere decir que Babilonia se ha esparcido por todo el mundo, este poder político-religioso. Y el mensaje del tercer ángel, ¿qué es? El mensaje del tercer ángel dice en Apocalipsis 14, 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. ¡Wow! Muchas veces cuando leemos el libro del Apocalipsis, muchas personas le da temor. ¿Acaso nosotros necesitamos sentir miedo o temor al leer estas cosas? ¿Acaso no hay alguna alternativa? Helen, veo que querías decir algo. Bueno, yo veo, igual a mí en particular me gusta mucho el libro de Apocalipsis, y realmente es un libro que nos habla sobre las profecías, pero igual yo veo en un contexto general el libro, como es una promesa del amor de Dios. Después de pasar por todas estas tribulaciones del pueblo, vemos que al final Dios nos tiene preparado algo, que desde su inmenso amor hizo el plan de salvación, y pues este es como la culminación. Igual nos prepara, nos dice cómo estar atentos y cómo no ser portadores de la marca de la bestia. Muy bien. Nos permite eso. Saben, en el mismo mensaje de los tercer ángeles, si vamos un poco más en los textos, vemos el verso 12. Eber, ¿te gustaría leerlo, por favor? Dice así. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, aquí encontramos dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Ustedes lo notaron? Porque yo sí, yo lo vi. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. ¿De qué nos sirve eso? Creo que entra y está muy agarrado la mano con el sello de Dios. Ok. Si vamos a los mandamientos, ahí encontramos la sección en donde Dios habla de guardar su día de reposo, que es el sábado. Y es como una esperanza. Primero, nos muestra las consecuencias y lo que viene para el mundo, por lo que está pasando ahora en todos esos días. Sin embargo, si tú tienes fe en Cristo Jesús, puedes ser salvo. Es la esperanza que nosotros seguimos. Amén. Entonces, no solo es que debemos tener o guardar los mandamientos, pero también algo muy importante que es la fe de Jesús. ¿Qué implica esto? ¿Ustedes conocen qué es la fe de Jesús? Bueno, a mí una parte de la lección me llamó mucho la atención, donde nos dice exactamente qué es la fe de Jesús. Y dice que es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Entonces, igual me recuerda el versículo que nos menciona la lección, que dice que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces, es muy importante que nos apeguemos totalmente a Dios y pues dependamos de Él totalmente. Muy bien. Entonces, hay dos cosas que debemos mantener. Número uno, guardar los mandamientos de Dios, que dentro de esos mandamientos está también la ordenanza a guardar, a reposar en el santo día del Señor, el sábado. Y número dos, es mantener esa confianza, esa fe que tuvo Jesús, esa fe que puede mover montañas, esa fe que puede actuar, esa fe que puede salvar. Pero, ¿saben? Hay una pregunta que quiero hacerle a un experto. ¿Me permiten hacérsela? Claro que sí. ¿Qué enfrentará el pueblo de Dios en la crisis final, según Apocalipsis 13, 15 al 17? Nuestro Dios otorga libre albedrío y Él desea que aquellos que le sigan y que le sirvan lo hagan por una decisión totalmente voluntaria y libre. Por el otro lado, aquella mujer, aquel sistema que es descrito como el opuesto a Dios, señala a la Escritura que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Es un sistema que, por medio de la fuerza, intentará hacer que todos le sigan, le obedezcan y le adoren. Tú y yo somos invitados para que por nuestro libre albedrío, nuestra voluntad personal, sigamos a Dios y no caigamos por la fuerza ni por medio de la persecución en un sistema que se desvía de lo planteado por las Escrituras. El pueblo de Dios ha experimentado persecución. Por algo dijo Jesús, Bienaventurados cuando por mi causa os persiguieren y dijeren toda clase de males contra vosotros mintiendo. Dios permita que aún en medio de las circunstancias más difíciles y en medio de la persecución, podamos tener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de la fe, el que ya ganó la victoria por nosotros. Muchas gracias le damos al experto por, pues, contarnos y explicarnos tan interesante pregunta. Y saben, dentro del estudio nosotros veíamos que hay una lucha que está pasando, que quizás nosotros no la podamos ver con nuestros ojos físicos, pero hay una lucha espiritual que está pasando a nuestro alrededor. Aileen, cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay muchas cosas que pasamos, pues, aquí en la Tierra, ¿no? Y creo que la lección de Escuela Sabática de esta semana nos hablaba exactamente de eso. Y hace hincapié en el día lunes sobre la lucha cósmica, la lucha también que tuvo, pues, Jesús en la cruz. Entonces, eso también nos remarca, ya como había dicho Helen anteriormente, lo que realmente significaba la fe dentro de lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús estaba siendo crucificado. Muy bien. Esta lucha también nos envuelve a nosotros. Es algo de lo cual nosotros no estamos extentos. No nos eximimos de eso. No estamos libres de pasar por esta lucha. Y pasando por esta lucha es donde necesitamos esa perseverancia. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestro papel en esta lucha? Creo que me lleva a recordar el pasaje de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 11, donde menciona, el justo por la fe vivirá. Recordemos que Jesús ya sabía que iba a morir, ya sabía el sufrimiento que iba a pasar, sin embargo, tuvo fe en su Padre. Es a lo que nosotros nos enfrentamos hoy en día. Si nosotros tenemos fe, tenemos confianza pura en que Él nos puede rescatar y ayudar, alcanzaremos esa esperanza que es la vida eterna. Amén. Pensando un poco sobre esta batalla, sobre esta lucha, es una lucha ante el bien y el mal. Y nosotros tenemos, cuando hablamos de perseverancia, cuando hablamos de firmeza, cuando hablamos de esa voluntad del libre albedrío, nosotros tenemos que decidir de a qué bando pertenecemos. Porque si no estamos de un bando, estamos del otro. ¿Acaso hay una línea en el medio? ¿Podemos estar entre los dos? Y si estamos entre los dos, ¿de qué nos sirve, no? Entonces, debemos afirmar el bando en el cual estamos. Y ahí es donde entra la fe en Jesús. Porque el enemigo va a intentar obligarnos a que nosotros lo adoremos. Porque nos acordamos que eso es el punto principal del mensaje de los tres ángeles. Helen, ¿tenías algo que contarnos en base a esto? Bueno, igual me llamó mucho una parte de la lección, donde, como tú mencionas, nos dice que debemos elegir en qué bando. Y también en la Biblia nos dice que no podemos ser tibios de corazón, sino debemos ser fríos o calientes. Y nos dice que, dependiendo de las decisiones que tomemos, si decidimos, por ejemplo, seguir al mundo, repentinamente o en ese instante estamos en contra del otro bando. Entonces, es muy importante que igual tomemos en cuenta a quién decidimos servir. Y también nos dice que Satanás a veces convence personas alterando un poco la verdad que Dios nos cuenta. Por ejemplo, el día sábado, que es algo muy importante, una señal que Dios nos dejó como su pueblo escogido. En cambio, Satanás ocupa esa verdad, pero la modifica y nos dice, bueno, no solo es el día sábado, igual podemos adorar a Jesús el domingo. Y así es como tergiversa las cosas y a veces le hace creer al humano que está sirviendo a Dios, pero de una manera incorrecta. También ahí nos menciona la historia de Caín y Abel, de cómo Caín pensó que estaba adorando a Dios de una buena manera. Sin embargo, Dios había dado los estatutos o cómo él quería que se hicieran el servicio de adoración a él. Entonces, a veces Satanás nos intenta engañar, haciéndonos creer que estamos adorando a Dios, pero realmente no es la adoración que Dios nos ha pedido. Muy bien. Y una de las cosas que hace el enemigo es que intenta usurpar el mismo trono de Dios. Y ahí es donde encontramos la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? O sea, escuchar una palabra así, muchos no la entendemos. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar, bueno, en términos no tan exactos, yo diría que es hablar en contra de otra persona. Decir mentiras de otra persona, decir todo lo contrario incluso. Ok. Una de las instancias acusaron a Jesús de ser blasfemo. Ever, ¿te acuerdas de eso? Y en ese momento, Jesús, lo que estaba haciendo Jesús, ¿era blasfemia? Por supuesto que no. Él menciona incluso, yo no he venido aquí a abolir, sino a cumplir. Muy bien. Y tomando el punto que mencionaba Helen, que se me hizo un poco importante también, muy importante también, es que no hay tres bandos, no hay cuatro bandos, no hay cinco bandos. Solamente son dos. Habla Jesús en muchas ocasiones acerca del reino de Dios. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nosotros decidimos de qué bando queremos estar. Amén. Cuando nosotros decidimos, es porque vemos a qué bando nos conviene. Es más, el ser humano funciona por conveniencia. Entonces, el bando que nos conviene, ¿acaso es el bando que está blasfemando? Porque si vemos la blasfemia, puede ser usurpar o tomar el lugar de, sin la autoridad. Es decir, si nosotros decimos que somos la voz de Dios sobre esta tierra, como lo hace la iglesia romana, pues sería una blasfemia contra el Creador. Porque Él no nos dio autoridad para decir, ok, ustedes ahora son Dios en la tierra. Más en muchos escritos escuchamos que ellos asocian la autoridad de Dios para ellos mismos. Y eso puede ser un problema. ¿Acaso no es eso una señal grande de decir, esto es peligro, no se acerquen, vayan al otro bando? O sea, cuando decimos guardar la ley de Dios, no estamos diciendo guardar nuestra propia ley. No estamos diciendo guardar nuestra conveniencia, hacer las cosas como nosotros deseamos. ¿Algún punto que agregar a eso? Yo sí, me gustaría agregar un punto que justamente menciona la lección del día miércoles. Y dice a la parte final, no comprometerse firmemente con Jesús es consciente o inconscientemente comprometerse con el otro bando. Y creo que esto nos orilla a nosotros a decidir en qué bando debemos estar. ¿En qué vamos a poner nuestra fe? ¿En qué vamos a empezar a basar nuestra fe? Porque la fe en estos tiempos es súper importante. Estamos cerca de los tiempos finales y no establecer realmente nuestro bando y sobre todo nuestra fe puede ser perjudicial para nuestras vidas. Incluso, pues, hacernos perder. Muy bien. Saben, todo esto me acuerda que también tenemos otro experto. Y quiero hacerle una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Me permiten hacerle la pregunta al experto? Por supuesto. La pregunta al experto dice así. ¿Qué dos aspectos de la blasfemia identifican los pasajes de Lucas 15, 18 al 26 y Juan 10, 33? Entre los judíos, una blasfemia era una palabra injuriosa o como una calumnia. Se decía que cuando aparecía el Mesías, debía ser reconocido por sus milagros y prodigios. A pesar de esto, las autoridades judías nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. En ocasión del sanamiento de Jesús del paralítico en Cataluña, la comisión judía farisaica, que constantemente vigilaba a Jesús, se disgustaron en sus pensamientos cuando Jesús dijo al enfermo, tus pecados te son perdonados. Jesús usaba mejor la palabra o la expresión hijo del hombre para ocultar un poco su mesianismo. Porque decir que no solamente tenía el poder de perdonar pecados y ser declarado hijo de Dios, era algo que realmente causaba un gran problema entre las autoridades judías. Porque el Pentateuco o la Torá dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús los puso a prueba cuando les dijo que es más fácil, perdonar o sanar. Por supuesto que perdonar. Dios pueda ayudarnos a nosotros a entender que Dios quiere sanarnos, primero espiritualmente y después físicamente. Permite que Dios haga eso en tu vida. Muchas gracias le damos al experto por contestar tan oportunamente a esa pregunta. Y saben, hablando de eso, el repaso nos decía, nos hablaba de Jesús como el único mediador. Y eso me encantó. Pero, ¿qué significa la palabra mediador? Es algo que está ocurriendo incluso en este momento. Nuestros nombres están pasando lista. Jesús está intentando hacernos ver y entender a nosotros que podemos ser salvos todavía. Una vez que nuestro nombre pase, tristemente ya no habrá oportunidad para nosotros. Sin embargo, nosotros estamos en el tiempo de gracia. Cristo está intercediendo en este mismo momento por nosotros. Él es nuestro mediador. Entonces, un mediador es Jesús como nuestro intercesor. Es como que está en medio de algo que merecemos y algo que no merecemos. Es decir, la paga del pecado, de la adoración a la bestia, de separarnos de Dios, es la muerte. Pero Jesús sobre la cruz murió para que nosotros podamos tener vida. Y esa mediación, ¿acaso es conflictiva con nosotros? ¿Debemos tenerle miedo? ¿O podemos estar confiados que Él está luchando a nuestro favor? Claro que tenemos que estar confiados de que Él está luchando a nuestro favor. La lección menciona que Él es el único mediador. Es la única persona en la que podemos confiar y dar nuestra fe de que Él es nuestro intercesor y que eso está siendo intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, su intercesión significa que la salvación solo viene por medio de Jesús. Quiere decir que mis actos, mis propios, si yo hago buenas obras, doy todo mi dinero a los pobres, ¿todas estas cosas me pueden salvar? ¿O simplemente es por medio de Jesús? Tal vez directamente podría decir que no. Sin embargo, cuando uno es transformado por el amor de Cristo Jesús, cuando tú sigues a Cristo Jesús, lo que quieres hacer es seguir su ejemplo. Entonces, el ejemplo que Jesús nos dio cuando estaba aquí era ese. Entonces, es necesario que nosotros hagamos también actos de bondad para poder ser salvos. Pero los actos de bondad no nos salvan, nos salva Jesús. Y como somos salvos, entonces mostramos esos actos de bondad. Ahora, en base a esta mediación, ¿acaso yo puedo ir con mi pastor, con mi sacerdote, con el papa, y buscar la salvación por medio de ellos? No. Es decir, el único método por el cual yo puedo ser salvo es por Jesús, nuestro mediador. Ahora, si yo acepto esa salvación, entonces se me abren los ojos a decir, ¿sabes qué? Esta marca de la bestia no es para mí. El sello de Dios es lo que yo estoy buscando. Y háblenme un poco de cómo alcanzar este sello. ¿O será que yo puedo hacer algo para alcanzar el sello de Dios? Bueno, Satanás bien conoce cuál es el sello de Dios. Sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, como comentaba Azúa hace un rato, nosotros somos muy... nos dejamos manejar muy fácil por lo que nos conviene. Satanás lo sabe también. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tener bien claras las bases de lo que nosotros creemos para no dejarnos llevar tan fácil por lo que Satanás nos muestra en algo bonito. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es guardar los mandamientos. Es decir, estudiar. Regresando al mismo texto de Apocalipsis 14. ¿Podemos leerlo una vez más a ver qué otras lecciones encontramos? Apocalipsis 14 y el verso 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ahora entendiendo todo lo que hemos estudiado en base a la mediación, en base a la blasfemia, en base a la lealtad, ahora, la adoración. ¿Qué tiene que ver con este texto? Aquí está la perseverancia. ¿Qué tiene que ver con este texto? Bueno, cuando nosotros adoramos a Dios, automáticamente nos sentimos cerca de Él. Y estar cerca de Él es también sentir la fe y todo lo que Él pasó aquí en la tierra. Y si hay algo que nos dejó, y creo que fue una marca de amor que Él nos dejó aquí en la tierra, fueron los mandamientos y la fe que también nos demostró Él mismo estando en la cruz. Entonces, creo que sí es muy importante y muy bonito, la verdad, que Él nos haya dejado esa marca y que nosotros la podamos seguir hasta el día de hoy. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y ¿saben algo que me gusta de esto? Es que pusiste a Jesús en el medio de todo, nuestro mediador. Y Jesús como nuestro mediador, Jesús como nuestro Dios, Él nos ampara para que nosotros podamos obtener la salvación. Y en base a la adoración, parte de la adoración es guardar sus mandamientos. Y esa misma adoración nos lleva a tener fe en Jesús. Ahora, si yo les pudiese preguntar, en unos 30 segundos, ¿con qué lección se quedan y qué podrían compartir con los que nos están viendo? ¿Qué dirían? A mí lo que me dejó la lección es cómo Dios muestra todo su amor hacia nosotros. Él nos da aquí las bases, cómo podemos estar preparados para cuando Satanás nos intente engañar. Y bueno, eso es un gran amor que Él está haciendo y también está mediando por nosotros en este momento. Y pues yo creo que lo más bonito que me deja esta lección es recordarme que debo estar atenta, estar preparada para cuando Cristo venga y pues seguirme preparando aquí en la tierra. Y como tú dices, lo mencionaron hace rato de las obras, la fe sin obras es muerta. Entonces, las obras buenas son un fruto de nuestra fe. Entonces, es muy importante que en esta vida terrenal podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y estar preparados para cuando Cristo venga. Muchas gracias. Ok. Toda la lección abarca puntos muy importantes, muy interesantes. Sin embargo, creo que me quedo con el principio, el sacrificio de Cristo. Es algo que nos muestra el amor tan incomparable que incluso él llega a mencionar que si fuera solamente un periodo por el cual tendría que venir, lo haría. Entonces, ahora solamente nos toca a nosotros hacer nuestra parte y seguir sus mandamientos. Sí, algo con lo que yo me quedo es que nos toca compartir, compartir lo que sabemos. Estamos aquí ahorita nosotros cuatro compartiendo a través de cámaras y personas que nos están escuchando atrás de esas cámaras y volviendo al inicio de lo que explicaba Helen sobre lo que significa tener este uniforme. Creo que eso es algo que nos impulsa aún más a nosotros como guías mayores, el compartir que Jesús viene pronto y que también la marca de la bestia está muy cerca. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que seguir compartiendo el amor de Dios porque al fin y al cabo solamente su amor es el que nos va a cuidar y nos va a fortalecer en los tiempos de angustia. Muchas gracias. Vienen momentos difíciles en la historia de esta tierra, pero debemos estar confiados que Jesús pelea nuestras batallas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias. 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 Gracias.